Ah, no, no, porque yo creo que en otros países, Suiza, bueno, Suiza podría ser, seguramente es más tranquilo. Seguramente, seguramente. Este también es más aburrido. Hey, Rob, ¿qué tal? Hola, Roger, ¿cómo estás? Bien, descansando en el conurbano bonaerense. Mira. ¡Eh, dame el celular, gato! Vaya, qué heavy. Te llamo por esa película sobre Argentina. Sí, ¿has visto las cámaras de seguridad que te envié? Sí, estoy viendo en este momento. ¡Qué cagazo! ¿Cómo? Vamos, mira dónde estás, Roger, es el lugar ideal. Tienes inseguridad, pobreza, protestas todos los días, inflación y cegarcha. No hay aburrimiento, nada es aburrido. ¿De veras? ¿Entonces vienes a filmar aquí? ¡Claro que sí! Por mi forma de actuar necesito acción, diversión. ¡Sacate la mochila! ¡Sacate la mochila! Cualquiera muere por estar en ese lugar. Sí, se mueren. ¿Sabes cómo se entrenó el Joker para su papel? Se fue a Argentina y trabajó seis meses de monotributista. ¡Maldición! Muy bien, escucha. ¿Qué te parece una misión especial para nosotros? Nos subimos a una moto y salimos de calle. ¿Salir a robar? Una clande con el preso. ¡Oh, para! Y festejamos el cumple de su mujer y burlamos el DNU que el mismo firmó. Roger, eso es demasiado. Perdón, es mucho. Mi diversión tiene límites. Prueba con Frederick. ¿Quién? ¿Necesitas unas vacaciones sin aburrimiento? Necesitas venir a Argentina.